Bienvenidos a Nadie Habla de Esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice, las vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie Habla de Esto. ¿Cómo anda la comunidad de Nadie Habla de Esto? Bienvenidos, bienvenidas a la primera transmisión en directo. Estamos transmitiendo a través de Twitch. Este episodio va a salir en Spotify también. Así que, si me estás mirando por la cámara, te mando un saludo. Gracias por estar ahí del otro lado. Te invito a seguirnos en Twitch como Nadie Habla de Esto. También en Spotify, Nadie Habla de Esto. Y después, bueno, en las redes sociales, en Instagram, NadieHablaDeEsto.podcast. En TikTok, estoy como GoteLeonardo, todo junto. Esas son nuestras redes sociales para que puedas comunicarte y ver toda la información que vamos publicando todos los días. Hoy vamos a hablar sobre Pachita. ¿Quién fue Pachita? Pachita fue una señora que vivió en México, una señora mexicana, que hacía trasplantes de órganos. O sea, creaba órganos y trasplantaba personas sin ningún tipo de elemento quirúrgico, ningún tipo de elemento médico, digamos. Solamente usaba sus manos, agarraba sus manos, creaba un órgano, según la leyenda o mito, aunque en realidad fue cierto, porque está documentado a través de videos, a través de diferentes periodistas que pudieron tener acceso y compartir con ella algunas de sus sesiones. La verdad que impresionante. Vamos a hablar con Nadie. Vamos a ver este tema de Pachita. Pachita fue una señora, como les decía anteriormente, que nació en México. Fue una chamana mexicana. Luchó junto a Pancho Villa y realizaba cirugías psíquicas. La historia de Pachita es considerada como la curandera más poderosa de México. Se relacionó también con la del científico mexicano, Jacobo Krimberg, que seguramente quizá, si están en TikTok o en Instagram y les gustan estas cosas misteriosas, le han aparecido en algún momento este personaje, que desapareció de forma muy misteriosa a inicios de la década de los 90. Por eso lo vamos a ver en otro episodio. México, el país de México, siempre se caracterizó por ser un país lleno de mitos. Mitos, leyendas, circunstancias que rondan todo lo paranormal, más allá del racionalismo occidental que los españoles trajeron consigo durante la época de la conquista. Desde aquellos años hasta la actualidad, el país mexicano se ha convertido en el destino perfecto para que toda persona curiosa que disfrute de este misticismo pueda conocer no solo un poco más de la cultura mexicana, sino también de la cosmovisión que por años ha estado presente entre las y los habitantes de distintas regiones del país. De ese modo, entre el cúmulo de historias y también personajes que México ha visto nacer, destacó Bárbara Guerrero. Bárbara Guerrero, así se llamaba, quien era apodada Pachita. Fue considerada una de las chamanas más poderosas del país, gracias a sus peculiares y también impactantes métodos de sanación, aunque ese sería únicamente la punta del iceberg de toda su historia. A inicios de la década de los 90, un suceso poco común conmocionó a la ciudadanía y a la comunidad académica. Un reconocido científico, llamado Jacobo Grimberg, desapareció de forma muy misteriosa, sin dejar ningún tipo de rastro sobre su paradero, lo que propició a que se empezaban a crear infinidades de teorías de conspiración, empezaron a surgir diferentes cuentos que envolvieron su misteriosa desaparición. Un científico muy reconocido mexicano. Y si no lo pueden buscar en Google, así pueden ver un poco de qué se trata sus investigaciones. Antes de desaparecer, este reconocido científico había guiado sus más grandes investigaciones al trabajo que Pachita desempañaba como chamana, como curandera, digamos. Aseguraba que la mujer era capaz de realizar cirugías psíquicas con ayuda de Tlatoani, Tlatoani, México, que no sé qué es. Entonces, por lo que en su teoría sintérgica, Jacobo Grimberg buscaba aplicar el método científico al chamanismo. Estaba tratando de buscar respuestas de forma científica a lo que hacía la señora, de modo que se pudiera comprobar una nueva concepción de cómo funciona el universo. Pero desafortunadamente, Jacobo Grimberg desapareció antes de poder cumplir y de poder comprobar esta teoría que manejaba él. Dejó para años futuros la historia de Bárbara Guerrero, plasmada en múltiples artículos y libros que revelan parte de la cultura y creencia de las y los mexicanos. Es impresionante. Si buscan en Google a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, van a poder encontrar unas imágenes y videos también sobre lo que hacía. La verdad que te da un poco de cosita, por así decirlo. De acuerdo con las investigaciones de Jacobo Grimberg, recordemos que está desaparecido, Bárbara Guerrero nació en 1900. Fue en el municipio de Parral de Chihuahua. A su corta edad, Pachita fue abandonada por sus padres. Fue criada por un hombre, afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y también a sanar. Años más tarde, con el estallido de la Revolución Mexicana, Pachita se enlistó en las tropas del general Francisco Villa, Francisco Pancho Villa. Aunque por las condiciones de pobreza en las que creció, también se desempeñó como cantante en transportes públicos y también vendedora de boletos de lotería. Todo eso para ganarse la vida. No fue hasta los años 70 que la fama de Pachita comenzó a consolidarse en la Ciudad de México. Era una poderosa chamana. Se dedicó a atender a todo tipo de pacientes, sin importar la clase social, en una casa que se llama actualmente Casa de las Brujas, que está ubicada en Colonia Roma, en México. Ahí Bárbara Guerrero realizaba cirugías misteriosas. Consistían en abrir a sus pacientes con un cuchillo de cocina para extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un portento. Posteriormente, por increíble que parezca, Pachita cerraba la herida utilizando únicamente sus manos, sin dejar ningún tipo de cicatriz. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y también tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Esto fue algo de lo que escribió Jacobo Grimberg en sus libros, en su investigación. Todo esto está filmado, está ahí foto, ahí de todo. Por eso le digo, si le interesa más el tema, pueden buscar en internet, que hoy en día casi todo el mundo tiene acceso a través del celular, la computadora. Aunque una gran cantidad de gente visitaba a Pachita para comprobar sus dones, muchas otras personas se mantenían escépticas ante su trabajo, obviamente, es para dudar. La Yamana aseguraba que durante los procedimientos que realizaba, el espíritu de Tlatoani Cuauhtémoc poseía su cuerpo para guiarla en sus procesos curativos. El trabajo de Pachita fue ampliamente documentado por Jacobo Grimberg. Sin embargo, fuentes extraoficiales han mencionado que el científico mexicano tuvo que romper relaciones con Pachita para evitar que se hiciera pública la relación que la curandera mantenía con la familia del presidente Luis Echeverría. Ahí se vio un poco salpicada la política mexicana. La señora Bárbara Guerrero falleció antes de la desaparición de Jacobo Grimberg. Falleció el 29 de abril de 1979 en la Ciudad de México. Y desde ahí, nunca más se habló del tema. La verdad, que es para quedarse en silencio. Estaba mirando justo unas imágenes, en Google hay videos también, sobre Pachita y esta supuesta habilidad que tenía de, literalmente, curar con las manos. O sea, manifestaba órganos nuevos, sacaba, cortaba con un buchillo de cocina, la panza, no sé, de donde tuviera el problema. Te sacaba el páncreas, lo curaba, creaba uno nuevo, no sé qué, lo metía de vuelta, cerraba la herida con sus manos y chao, listo. Órgano nuevo. Esto es, esta es en realidad, la historia de Pachita, la chamana mexicana que luchó junto a Pancho Villa y realizaba cirugías médicas. Gracias. 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 Gracias.